Con la finalidad de reconocer la riqueza cultural, historia y tradición de los municipios de nuestro estado, la diputada Ariadna Barrera presentó la iniciativa para declarar el 3 de abril de cada año como Día del Chinelo y el primer sábado de mes de abril se realice la celebración de este importante día, lo anterior derivado a que en el 2017 el Pleno del Congreso del Estado de Morelos declaró al brinco del chinelo y los carnavales como patrimonio cultural inmaterial de Morelos. Por eso, hoy, a casi cuatro años de esa declaración y en atención a la petición antes mencionadas, vengo ante la máxima tribuna de nuestro estado a proponer que se establezca el día 3 de abril de cada año como el Día del Chinelo y el primer sábado del mes de abril de cada año se realice la celebración de este importante día. Con el propósito de conmemorar este importante acontecimiento y además fortalecer el arraigo de que como morelenses tenemos no solo a nivel nacional, sino en todo el mundo. Esto es parte de nuestra identidad, así también lo es con el objeto de ayudar a la reactivación de la economía que gira en torno a los artesanos, chinelos y carnavales en esta entidad federal. La legisladora destacó que el chinelo es por excelencia el símbolo de identidad morelense y sus representaciones de diversas comparsas de chinelos en Tlayacapa, Antepustán, Jutepec y Yautepec, entre otros, por lo que es digno de conmemorar este importante elemento cultural de nuestro estado y además fortalecer el arraigo en nuestra sociedad. ¡Gracias!